Trampics y Animics Amigos, bienvenidos a este primer crossover del año 2023 y aquí tenemos a estas dos figuras de DC y de Marvel Por un lado tenemos a Ant-Man y por otro a Atom Smasher Una de las cosas más importantes que Ant-Man y Atom Smasher tienen en común es el hecho de que ambos pueden aumentar su tamaño al de un gran edificio Sin embargo, solo Ant-Man puede reducir su tamaño al de un insecto Ocasionalmente, Ant-Man también puede reducir al nivel subatómico pero requiere un traje modificado para navegar con seguridad en el mundo de control del tiempo Cuando Ant-Man se encoge, recibe una fuerza y durabilidad sobrehumanas mejoradas La fuerza y durabilidad de Ant-Man también pueden aumentar cuando se agranda pero tiene el costo de tener problemas para mantener el equilibrio y moverse lentamente Por otro lado, Atom Smasher puede aumentar su tamaño considerablemente Este también le otorga una fuerza y durabilidad sobrehumanas hasta el punto de que su piel se vuelve tan dura que puede soportar las balas sin que penetren en su piel, aunque puede causarle un poco de dolor ¿Quién crees que ganaría esta batalla? Déjanos tus comentarios, aquí te dejamos el crossover de estas dos figuras DC y Titan Hero Series ¡Gracias! 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 ¡Gracias por mirar! Si te ha gustado el video dale like y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!